Tenemos dos vídeos. El que esté cansado o tenga un compromiso o hay cosas, bueno, los vídeos van a estar para descargarse. Uno es de Photocam, de los premiados del año pasado de Photocam, que hay muchos que desconocéis este vídeo. Y otro es de un proyecto que es el SOS Paisajes de Mar, que nos hemos referido a él, y queríamos subirlo junto con la unidad didáctica para que esté ahí a disposición de todos. Cita de final y terminamos. Al final lo que pondremos es una imagen de qué va a tratar el próximo programa siempre. Es decir, adelantaremos los contenidos un poco en detalle de qué hablamos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!